ahora que tú dices eso de Jack Perry ¿tú crees que AEW ha hecho un buen trabajo ya lo ya estoy tratando sabes que iba a hacer la pregunta y yo en mi mente no no lo hagas AEW ha hecho un buen trabajo con Jack Perry desarrollando su personaje como un luchador rudo pero ya yo cuando empiezo a recordar las promos que han habido las luchas que él ha tenido hasta este momento pues ya como que la contestación está bastante sólida ahí pero quiero saber tu opinión como quiera yo lo veo más como están premiando a alguien que le hizo un daño irreversible a la compañía exacto ese es el problema es el problema fíjate y tú has dado un clavo tú has dado en el clavo que yo tú has dado específicamente en el clavo de por qué yo tengo tantos problemas con Jack Perry ahí está el problema están premiando a alguien que le hizo un daño que AEW lo que va desde el año brother han bajado han bajado o sea este daño es irreversible si fíjate y tú has dado en el clavo exactamente en la cabeza el clavo más rayo palta porque yo pienso que después de lo que pasó con Punk no lo votaron las promos que han hecho como se refirió el mismo Tony Khan cuando estuvo hablando allá en el en el de esto de los pixeles en el fel cuando estaba así con el cuello ingresado cuando se refirió de él dice bro que tú haces se pone que tú usted hablando pestes de este chamaco inclusivo una una lucha que él tuvo Jack Perry con con este Dustin Rhodes y Dustin Rhodes en la promo hasta lo elogió dijo que lo extrañaban o sea bro que está pasando aquí no estas promos tienen que ser que o sea de odio hacia él pero es como una cosa rara brother no es el panismo es el panismo sí y para decir como el ser no fue tenemos que proteger los nuestros I'm sorry but I'm not buying it you know you know estoy comprando eso lamentablemente yo no voy con esa mierda sí tampoco si sacaron a punk o lo liberaron del contrato había que votar a Jack Perry porque cuántas personas vamos un poquito ya no nos desviamos cuántas personas no le dijeron a él no uses el jodio cristal por seguridad y después van a punk para decir mira él no nos está haciendo caso habla con él por favor sí punk va y él mismo lo dijo yo estoy aquí trabajando yo estoy aquí no me lo pidieron voy mira lo que pasó y tras que lo aconsejé fue hizo lo que hizo en televisión so mano o sea quién es el problemático sí sí hay una diferencia entre alguien que no quiere escuchar que se cree que sabe lo que está haciendo a otra persona que ya está hastiado de la estupidez de las personas que están dirigiendo la compañía yo creo que tú viste en el clavo mano yo pienso que por lo menos en mis ojos es eso es que yo no puedo todavía ver esta cuestión de toda la situación con punk y ver cómo han tratado a Jack Perry ¿verdad? enviarlo para allá para Japón ok para mí eso no es un castigo este y de ver cómo lo han desarrollado hasta ahora es como que brother yo creo que eso afecta ante mis ojos qué jodido castigo ahora mismo en el chat lo dijeron cuántas veces cuántas veces lo han suspendido a Sammy Guevara también y ahora es campeón sí pero el campeón de vino sí lo votaron por el carajo por vino porque estuviera separado de Mercedes Monet por el comentario que le hizo hace un par de años atrás y a radio bastante tenebroso ese comentario ¿qué vamos a hacer bro? no es mi circo no son mis monos no es mi circo 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 no es mi circo